¡No, no, no, no! Con unas ansias locas quiero verte hoy Espero ser el momento que escuche tu voz Y cuando al fin estamos juntos los dos Que por te generar tu sangre y tu cama Allí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido no mudas por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dicen todo el mundo Tu dinero no importa si en mí y en tu corazón Oh, baby Aquí está por ver todo esto que te doy Vale más que en dinero porque en sí es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos Que por te generar tu amor Porque solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido no mudas por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dicen todo el mundo El dinero no importa si en mí y en tu corazón Amor prohibido no importa si en ti y en tu corazón Amor prohibido nos dicen todo el mundo 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 Gracias.